... Bueno, muy bien, seguimos hablando con Jorge Pascual Recavarren de la vida, de las cosas que le toca vivir a esta figura conocida de la cultura sanjuanina, conductor de la Fiesta Nacional del Sol. ¿Cómo aparece? Ya vamos a ir a la Fiesta Nacional del Sol. No, ya vamos a ir a la Fiesta Nacional del Sol. Ahora se está haciendo una cosa muy bonita, perdón. El Sol está de fiesta, nos han convocado, ya hizo algo Marcela. El año pasado empezó eso. Sí, ya hizo algo Marcela que ha salido creo que hace dos sábados atrás. Y ahora vamos a grabar, a mí me toca ir a Hachal. Te toca ir a Hachal. Pero háblame, ¿cuándo entra en tu vida la relación con tu señora? Me dijiste, me adelantaste algo, la conociste Bailando Folclore. Bailando Folclore, nos conocemos en el Instituto La Telecita. Y bueno, fuimos amigos mucho tiempo, compañeros de danza y en los viajes que teníamos un grupo de chicos y chicas muy lindos, muy unidos. Y bueno, ahí estaba ella con su familia, yo con mi mamá, mis hermanas también, que nos juntábamos cuando se podía. ¿Cómo es el nombre? Claudia. 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 Y bueno, y después, bueno. Nació el amor. Nació el amor. Bailando, bailando, nació el amor. Que casualmente estamos juntos ahora, este año también, los 30 años de Puma y después 30 años que estamos juntos. Bien. 8 años de casado y 24 de... Qué bien. 22 de... Qué bien, qué bien, qué bien. 8 de novio, perdón, y 22 de casado. Ah, ahora sí, 8. Bueno, y papás de tres hijos. De tres hijos. De tres hijos. De sola Yelen, de Camila Viviana y de Jorgito Pascual. Bueno, y el ser papá, ¿qué fue en tu vida? Y el ser papá, este... ¿No estudiaste para ser papá? No, no hay. No hay, no hay estudios. Y no creo ser buen padre, ni ejemplo de padre, para nada. Este... Bueno. Es una satisfacción hermosa, los hijos. Gustavo Troncoso siempre me cuenta, y le pasó a él después cuando se vino a San Juan y tuvo sus hijos con su esposa. Yo estaba en Buenos Aires, en la casa de ellos. Una semana fui a hacer diferentes trabajos, y después que estuve en el hotel, me quedé unos días más, porque salieron los trabajos en unas peñas y demás, y me dice, bueno, mirá, mañana, en la noche tenemos, no, le digo, yo mañana a la madrugada tengo el vuelo, me voy a San Juan. Me dice, quedate, vámonos, lo cambié, ¿no lo podés cambiar? No, le digo, habían nacido mis dos hijas, todavía no nacía el varón. Y le digo, extraño, mis hijas. Me voy. Y bueno, y me vine, y así fue, y la vez pasada me decía, me acuerdo cuando nacieron sus hijas, me acuerdo aquella vez que me dijiste que extrañaba mi hija, que te venías a San Juan. Y bueno, mis dos hijas hermosas y mi hijo varón también, muy guapo. ¿Ve 20 años o...? 20, cumple el 5 el mes que viene, Sol. Camila cumple 19 en agosto, llevan un año y casi dos meses la diferencia, y Jorgito cumple 17 también en agosto. Bueno, ¿y alguna de las nenas te ha traído un varoncito? ¿O todavía no? No, todavía no. Estajo, pero no. Lo sacó el suegro. No, 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 al contrario, no, muy buen chico, estuvo un tiempo ahí con un muchacho de ahí de Posito, muy bien, no, no, no. Bueno, ¿y el varón qué pinta? ¿Para estudiar qué, por ejemplo? Y el varón, mirá... Los pasos del papá todavía no, no apunta a eso, ¿no? Mirá, por ahí se largan los versos, por ahí dice algunas cosas el abuelo, por ahí en broma, tiene una chispa. Hoy está estudiando y hoy está con esto que se ve en estos tiempos acá, de barbero. Ah, sí. Está con todo eso de la barbería. Está bien. Le va bien, corta bien. ¿Tiene una barbería propia o...? Está empezando con su barbería propia en casa ahí. Qué bien. Le corta a los amigos, a los vecinos. Qué bien. A los papás le está cortando. Bueno, a mí no, porque yo tengo otros cortes diferentes, pero me ha cortado. Me ha cortado con la máquina y bien. Eso de degradé para vos no. Sí, no, no, no. Nada de la uno. Nada de... Bien, bien el loco. Así que ahí está con ese desempeño. Bueno, ¿qué es la vida para vos? Chiquita pero jodida, dice el dicho, ¿no? Y la vida es algo hermoso que hay que disfrutar y que se va cuando menos lo imaginamos, ¿no? Así, en una castañeta se desaparece. Entonces hay que disfrutarla a pleno. Bueno, y lo digo esto consciente porque más consciente aún en este tiempo después de haber superado el COVID. Bien. Después de no haberla pasado bien con el COVID y sentir en algún momento que se terminaba todo y entregarme a Dios, decirle, tatita, estoy en tus manos. ¿Sentiste eso? Sí. ¿Sentiste que te ibas? Sí, lo dije. ¿Sí? Y lo dije y me encomendé a Dios. Un momento de... O sea que estuviste complicado. De saturación, con neumonía bilateral. No me internaron porque el médico que me estaba siguiendo no quiso. Me cambió la medicación. Carlitos Cabrera, quien aprovecho para saludarle un abrazo grande, a mi sobrino Martín Vega, que es enfermero, que también estuvo encima mío. Bueno, cambiamos la medicación y esperó a 24 horas a ver qué pasaba. Gracias a Dios, en esas 24 horas, con esa medicación fuerte, salí adelante. Pero en un momento de una crisis de tos fuertísima, a perder prácticamente todo el oxígeno y bueno, y ahí ya medio como que bajé los guantes. Y bueno, entonces después de eso, después de eso digo, entiendo muchas cosas. Mi mujer, una heroína. Un roble al lado. Un roble para todo, cuidándome, mis hijos también. Vi el momento del susto y la preocupación de ellos para que no querían que me internaran. Entonces después de todo eso, ves y decís, cuán importante es la vida. Claro. Cuánto vale estar vivo y pasar y disfrutar cada momento. ¿Hay una vida después? ¿Hay otra vida o con la muerte se termina todo? Yo soy muy creyente en Dios y yo creo que sí, hay otra vida después de esta vida. Es el encuentro con el Tata y con los seres queridos que partieron, que se nos adelantaron. Y yo creo que eso es parte de la fe de cada uno y de la creencia de cada uno. Lo reitero, soy muy creyente en Dios, en la Virgen María. ¿Cuál es la mejor persona que conociste en la vida? Y varias. ¿Varias? ¿Que te marcaron? Mi madre. Mi madre, mi padre también. Mi esposa. En este momento podría decir, bueno mis hermanas también, en este momento podría decir seres especiales y las personas más importantes de mi vida, mi esposa y mis hijos. ¿Hay malas personas o personas en malos momentos? Yo creo que hay personas en malos momentos. ¿Sí? Si bien uno se lleva muchas desilusiones con seres a los que uno le brinda confianza, le brinda amistad y después lo terminan traicionando o defraudando, por ahí pienso que es parte de malas acciones de cada uno, como las tenemos nosotros también, sin lugar a dudas. Pero hay otros que lo tienen más acentuados, personas que, bueno, no le dan valor o no le dan la importancia que realmente tienen las cosas del ser, como decía mi padre allí recién, ¿no? De andar por el camino del bien. Tus padres hablaban de sus hijos, obviamente sus hijos locutores, igual que vos, valladores, que cultivan esta cultura del folclore. ¿Sentís orgullo de ellos? Sí, por supuesto, sí, sí. Cada uno en su quehacer, Darío que es el cantor. Y, bueno, se van desempeñando también. Darío, Juanjo y Javier. Exacto. Jorge, Daniel, no, no, Darío es el cantor. Cantor. Cantor y gaucho de a caballo. Sí. Bueno, todos son de a caballo. Y, bueno, después mi sobrino, Jorge Daniel, maestro, hijo de mi hermana fallecida, que es también el que sigue con esto de los programas de radio y la conducción y los recitados y demás. Bien, bien. Ese es mi ahijado, es uno de mis ahijados, su hermano. Ahijados por decisión de ellos, que es lo más bonito, ¿no? Porque soy padrino de confirmación de él y de su hermano Luis Mauricio Gucci. Y tengo otro ahijado de confirmación también, en el verdón, hijo de una prima, que también me eligió. Tengo muchísimos ahijados. Ese ahijado es Pipo, Enzo Arroyo. Y, bueno, tengo muchos ahijados, academias de danza, cantantes y bailarines y artistas y demás. Y soy dichoso de eso, feliz de eso. Bien. Porque dicen que intercede Dios cuando a uno lo eligen de padrino. Entonces, no hay que negar. Para ir terminando, ¿tu lugar en el mundo, la radio o el escenario? Los dos. ¿Sí? Sí, los dos. Me gusta mucho la radio. Extraño cuando paro el programa los dos meses por los festivales y demás. Este año volví antes porque no había viaje, no había festivales y demás. Y el escenario... Yo creo que me voy a morir arriba de un escenario. ¿Sí? Eso dicen todos los artistas, todos los cantores, todos. ¿Vos sabés qué es? Sí, es una pasión. Por ahí vas sin ganas, como todos, ¿no? Por ahí vas, tenés tu mal día o te pasó algo o vas y bastó pararse en el escenario, hablar dos, tres palabras, largaste y cambió todo. El hecho de ser uno de los animadores, presentadores de la Fiesta del Sol, ¿qué te agregó a tu profesión, a tu vida? ¿Qué te sumó? Esa chapa con la que me presentaste, primero, ¿no? Ya llevo varios años, desde el 99 y después cuando se reanudó en el 2005 y desde el 2005 de manera ininterrumpida hasta acá. Esa importancia que se le da por la importancia que tiene la Fiesta Nacional del Sol, ¿no? Yo he tenido la satisfacción de estar en otros festivales en el país. Estuviste en Cosquín. Y en Cosquín, en varias ocasiones, en Jesús María, contratado por el festival. En Cosquín, contratado con una delegación cuyana también, aparte de la delegación sanjuanina que íbamos todos los años. Y la verdad que ser animador de la Fiesta Nacional del Sol, cuando llegas a otras provincias y te presentan para llegar a una conducción, lo primero que dicen, uno de los conductores de la Fiesta Nacional del Sol. O sea que nuestra fiesta hace rato está impuesta. A nivel nacional. A nivel nacional es una de las fiestas más importantes y uno no lo entiende así de esa manera. Hay mucha gente que todavía cree que no, pero hay gente y hay artistas y hay las reinas, por ejemplo, de otros festivales. Le piden a su gente, a los organizadores de su fiesta, a que la traigan a la Fiesta Nacional del Sol. Claro, claro. Qué bien. Me lo han manifestado reinas y lo han manifestado en entrevistas y demás cuando han estado acá en San Juan. Es una fiesta hermosa realmente. Y ahora el predio que tenemos en Chimba, que ya la gente le perdió el miedo de ir, porque el primer año tuvo miedo la gente. Nosotros estábamos, yo como chimbero, como en San Domingo, como te digo, y también decía, pero mirá que hay gente porque esto, porque aquello, porque la gente decía, no, porque la han llevado allá, que están lejos, que no es lo mismo que el parque, que llegan todos los colectivos. El primer año. Sí. El segundo año la gente cayó al predio de manera multitudinaria, se enamoró del predio. Totalmente. Está encantado. Y ahora todo es elogio para ese predio. Sí. Todo es elogio. Sí, es una belleza lo que han hecho y lo que falta todavía. Bueno, finalmente, Jorge, ¿cómo te gustaría que te recuerden, una vez que te vayas, que digan, Jorge Pascual Recabarren fue, que un difusor de las cosas nuestras, un amante del folclore nuestro, defensor a rajatabla, un criollo de ley. ¿Un criollo de ley? Un criollo de ley. Bueno, muy bien. Ha sido un gusto, señor, tenerlo con nosotros, ¿eh? Querido. Ha sido una charla realmente muy linda para que la gente conozca algo más de lo que se ve generalmente en el escenario o se escucha por radio, ¿eh? Hermano, muchas gracias a vos, gracias a la gente acá del canal, muy lindos los estudios, no los conocía. Y la verdad que, bueno, estoy a su entera disposición, gracias de todo corazón. Ya sabe que este es su caso. Bueno, muchas gracias. Un placer. Un abrazo grande, gracias a toda la gente en sus casas. Muy bien, Jorge, Pascual Recabarren con nosotros en esta charla intimista para conocer algo más de las figuras populares que tenemos en la provincia de San Juan. Pausa. Ya enseguida volvemos con Dinámica Informativa. Pausa. ¡Gracias!